¡Buenos días! Hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. Si dejo de perder energía y tiempo en que me reconozcan, me haré rica y entonces puedo pagar para que se me reconozca. ¡Buena semana! ¡Buenos días!